Las sartenes antiadherentes comunes pueden ser una molestia. Se rayan, se pelan y como no se calientan parejo, queman una parte de los alimentos y no cocinan la otra. Y aún peor, a pesar de su cubierta antiadherente, hay que agregar aceites para que los alimentos no se peguen, lo cual no es sano, pero ya puede olvidarse de esas sartenes. Presentamos Ceramicor, la revolucionaria sartén de cerámica antiadherente con una base que retiene el calor, que no se pega ni se quema y que le ayuda a preparar extraordinarios platillos. El secreto está en su revolucionaria superficie de cerámica. Como el efecto lily que impermeabiliza las hojas, la superficie de cerámica sólida de Ceramicor repele todo, no absorbe nada y nada se pega, solo se desliza. Es una sartén muy fácil de limpiar, una pasada y listo. Así usted puede servir platillos con calidad de restaurante, más rápido y fácil para salir de la cocina a disfrutar de la vida. La revolucionaria sartén de cerámica antiadherente con una base que retiene el calor, que no se pega ni se quema y que le ayuda a preparar extraordinarios platillos. El secreto está en su revolucionaria superficie de cerámica. Como el efecto lily que impermeabiliza las hojas, la superficie de cerámica sólida de Ceramicor repele todo, no absorbe nada y nada se pega, solo se desliza. Es una sartén muy fácil de limpiar, una pasada y listo. Así usted puede servir platillos con calidad de restaurante, más rápido y fácil para salir de la cocina a disfrutar de la vida. Las sartenes antiadherentes comunes pueden ser una molestia. Se rayan, se pelan y como no se calientan parejo, queman una parte de los alimentos y no cocinan la otra. Y aún peor, a pesar de su cubierta antiadherente, hay que agregar aceites para que los alimentos no se peguen, lo cual no es sano. La superficie de cerámica sólida de Ceramicor repele todo, no absorbe nada y nada se pega, solo se desliza. Es una sartén muy fácil de limpiar, una pasada y listo. Así usted puede servir platillos con calidad de restaurante. Así es que no deje pasar esta oportunidad y ordene ahora mismo su revolucionario juego de sartenes Ceramicor por un increíble buen precio.